...que tiene también un currículum envidiable a la trabajadora en orquestas y el año pasado ganó, bueno, el tercer premio en el Festival de la Canción de Extremadura que se celebra en Jerez de Juan Valeriano, el organizador. Bueno, estamos hablando de Lara Donos Iglesias, que nos va a cantar Mazda. ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Un fuerte aplauso!